de esta historia, podemos ver que se habla de la oveja perdida, de esa moneda que se perdió, pero quiero hablarle en esta hora acerca de cómo está tu actitud, como joven cómo está tu actitud. Yo sé que conocemos esta historia y muchas veces lo sabemos hasta de memoria, pero estaba buscando qué significa la palabra actitud y la palabra actitud según este diccionario, es la forma en que una persona comprende o percibe o responde a determinadas situaciones en su propia vida, esa es una actitud, cómo respondemos a las situaciones que estamos viviendo. Y aquí vemos que este joven dice que su padre tenía todo en la vida, él tenía sirvientes, tenía recursos, tenía todo lo que un joven podría o quisiera tener. Ese joven tenía el padre más amoroso, más cariñoso, pero lo que a este joven le faltaba a este hijo menor era tener una buena actitud. ¿Sabes una cosa? Tú y yo somos bendecidos grandemente por Dios, ¿sí o no? Dios nos ha colmado de bendiciones, nos ha dado un padre, nos ha dado una madre, nos ha dado la salvación, tenemos un techo, tenemos una bonita iglesia, tenemos un pastor, tenemos hermanos y cristos maravillosos, pero aún así, ¿sabes una cosa? Muchas veces tenemos una actitud no correcta, aunque tengamos todas las cosas en nuestra propia vida. Y eso fue lo que le pasó a este joven. Quiero que vea, por favor, número uno, vamos a hablar, el del hijo menor, pero qué tenía, qué actitudes tenía el hijo menor. Quiero que vaya al versículo 12, por favor. Es el de Lucas 15, versículo 12. Alguien que lo pueda leer, joven. Pero rápido, así, almacenar. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es la actitud que podemos ver? Padre, dame los bienes que me corresponden para que un joven pudiera tener los bienes. Este joven, este hijo menor, para tener los bienes, tenía que el padre morir para que la herencia le pasara una parte a su hijo menor. Y este hijo tenía una tan pésima actitud que no le importaba que su padre muriera con tal de tener el recurso de su padre. Entonces vemos, número uno, que este hijo tenía una actitud egoísta. Tenía una actitud egoísta. Él está diciendo, dame, 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 solamente dame, me pertenece. Pero todo esto, su padre había trabajado desde su juventud, había trabajado para que su hijo pudiera tener todo. Y su hijo, cuando tiene una mala actitud, quiere las bendiciones, quiere, este, el recurso del padre. Y número dos, no quiere el recurso para seguirlo invirtiendo con su padre. Quiere el recurso para vivir para sí mismo. Una actitud egoísta, diciéndome, pertenece. Este, ¿sabes qué es la palabra egoísta? A ese joven le interesaban más los amigos que agradar a su padre. Jóvenes, tenemos que tener cuidado con nosotros muchas veces, querer, este, tener una actitud egoísta, es decir, el mundo me pertenece, los amigos de mi escuela me pertenecen, mi tiempo en las redes sociales me pertenece. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia que nosotros tenemos sueño y su nombre es Jesús. Lo que le pertenece a un joven cristiano es leer las escrituras, saber la voluntad de Dios y tener una comunicación íntima con él. Pero un joven egoísta va a pensar en sí mismo y lo último que va a pensar es en su padre celestial. ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Vamos bien? Bien, bien. Entonces, vemos jóvenes que este joven desperdició, este, dice, todo lo que aún no le pertenecía. Versículo 13. Alguien que lo lea, por favor. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue a la persona de una provincia para dar. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, todo el recurso, el padre tal vez tuvo que vender una parte, cuando el padre es un hombre de negocios, pues todo el dinero que tiene no es solamente estar en el banco, un cierto dinero hay que pagar a los empleados, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar ciertas cosas, pero dice que su padre le dio todo lo que él estaba pidiendo y se lo dio, dice, juntándolo todo. No muchos días después, después de que tiene una mala actitud. ¿Cuál es el resultado de un joven egoísta? ¿Cuál es el resultado, según el versículo 13, de un joven egoísta? Un joven apartado. Un joven apartado, después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ¿qué dice la Biblia? Desperdició sus bienes. Cuando hay un joven con egoísmo en su corazón, se va a apartar de Dios y va a desperdiciar su vida en las cosas de este mundo que nada ofrece a la vida de un cristiano. Joven, este mundo no te pertenece. Cristo tiene mejores cosas para tu propia vida. Cristo tiene una nueva vida, tiene el gozo de tu salvación, tiene un propósito para tu vida y lo que vemos, jóvenes, que el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Vino el egoísmo y después del egoísmo, jóvenes, él desperdició por una mala actitud, desperdició el padre tan bueno que tenía, que lo llenaba de bendiciones, que le dio todo. Todos lo vemos que el padre le reclama y él agarra todos sus bienes y se aleja y desperdicia su vida. Joven, eso es lo que hace el egoísmo. El pecado del egoísmo hace que nosotros nos alejemos de Dios y desperdiciamos el tiempo. Tal vez, joven, y escucha bien, estás aquí en esta tarde y tal vez, joven, tal vez, señorita, podemos tener una actitud de egoísmo. Este joven tal vez pudo haber hecho tanto en la hacienda de su padre, pero él desperdició su vida viviendo lejos. Si usted se aleja de Dios por el egoísmo y desperdicia su vida, tal vez usted ya fuera un maestro en la iglesia aquí, tal vez fuera un tremendo ganador de almas, tal vez su familia estuviera aquí, tal vez, tal vez, tal vez. ¿Sabes una cosa? Dios conoce tu corazón y tu vida. Dios, yo no te conozco, pero lo que sí podemos aprender del hijo menor que tuvo una actitud egoísta y desperdició la parte que le correspondía, alejándose y desperdiciando sus propios bienes. Ahora no solamente vemos la actitud egoísta, la actitud egoísta lleva un joven a tener una actitud rebelde. ¿Nunca has visto a alguien que se aleja de Dios y desperdicia su vida? ¿Qué es lo que hace con los padres? ¿Qué es lo que empieza a tener con los padres? ¡Rebeldía! ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir que es rebeldía? ¿No está de acuerdo con el papá? ¿Ya no quiere ir a la iglesia? ¿Ya no quiere leer su Biblia? ¿Ya no quiere orar? Ahora, ¿y yo por qué? Y empieza a contender con su padre. ¿Alguien puede buscar, por favor, vemos la actitud egoísta y luego una actitud rebelde? Primera de Samuel 15, 23. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la rebeldía en el corazón de cualquier persona? ¿Puede ser suyo o mío? ¿Alguien quiere acordarle ahora? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, ahora como pecado de idolatría, como pecado de adivinación es la qué? La rebelión. La rebelión. Ahora, cuando un joven se revela en contra de Dios, hay varias cosas que van degradando su propia vida. Empieza el egoísmo y luego una actitud rebelde. Ese joven no esperó que su padre se lo repartiera, sino dijo, dame los bienes que me corresponde y se fue de su presencia. Ahora, rebeldía, jóvenes, rebelión en contra de Dios es cuando no hacemos lo que deberíamos de estar haciendo. No deberíamos de estar haciendo. Jóvenes, no solo vemos cuando hay una actitud egoísta, hay una actitud rebelde. Y número tres, hay una actitud necia. Hay una actitud necia. Ese joven estaba necio, necio en su propia vida. ¿Qué lo hago? Necio, necio. ¿Alguien puede leer el Proverbios 10.1? Este joven, qué tremendo, este hijo menor. Era el menor, pero era bien tremendo. Se pensaba que se la sabía de todas las cosas. Otra vez, hermano, más claro, más tranquilo. Los Proverbios de Salomón. El hijo sabio, alegre al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cómo crees que se sintió este padre cuando el hijo menor se fue? ¿Cómo crees que se sintió? Es tristeza de su padre, dice. Es tristeza de su padre. Pero el hijo sabio que sabe cómo vivir agradando a su padre, eso agrada a la familia. ¿Sabes una cosa? Puede haber jóvenes que se van y se apartan de Dios. Y sabes una cosa, los padres sufren cuando los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones, se salen de la escuela, se salen de la iglesia, vengan las cosas que tienen que hacer. Y los padres empezamos a sufrir en la vida. Los padres empezamos a sufrir. Tal vez ya deberías de haber terminado una carrera. Tal vez ya deberías de estar en el instituto. Tal vez deberías de estar involucrado en las cosas de Dios. Y este hijo menor fue egoísta, fue rebelde. Y luego todavía fue necio. El necio, ¿qué dice otra vez, hermano? Es tristeza de su madre. Es tristeza de su madre. Hay tristeza en el hogar. ¿Sabes una cosa, hermano? Un joven se llega ahí y no vuelve en las cosas de Dios. ¿Sabes qué? No solamente sufre la familia, sufren tus padres, sufren tu pastor. Tu pastor ora, ora y cuando te rete le da un abrazo, te saluda. ¿Sí o no? Ora por ti. Pero ¿sabes una cosa? Muchas veces una persona no va a alcanzar a ver que somos egoístas. Somos rebeldes y somos necios. Este joven, el menor del hijo pródigo, este hijo pródigo menor, pensaba solo en sí mismo, queriendo ser un hombre, cuando en realidad era un joven. Quería tomar decisiones de adultos. Nadie, ningún joven puede tomar decisiones de adultos si primeramente no tomamos la decisión de ser buenos hijos de Dios. De ser buenos cristianos. Si yo preguntara, ¿cuántos leímos las escrituras en esta mañana? ¿Cuántos buscamos al Señor en este día? No se trata de una religión de venir a la iglesia. Se trata de una comunión íntima con Jesucristo y que la puedas disfrutar. Saber que Dios tiene un propósito para ti. No puedes malgastar la vida que Dios te ha dado. Dios tiene mejor para tu propia vida, querido joven, querida señorita. Y ¿sabes qué pasó cuando una persona tiene una actitud necia? ¿Qué dice el versículo 16, jóvenes, a mí que lo pueda leer? ¿Cómo quisiera regalar dinero, pero no lo traigo? Es en Lucas 15, versículo 16. Un necio, jóvenes, este joven necio, egoísta y rebelde, llegó a un punto en su vida en que empezó a tener un trabajo o estaba con los marranos, y ya vemos que los marranos para los judíos era algo abominable, y ese joven llegó a lo más bajo de su vida menospreciando. ¿Cuántos jóvenes dejan al Señor y se van a la homosexualidad? Se van al lesbianismo. Se van a vivir lejos de Dios. Empiezan a vivir una vida de inmoralidad comiendo con los barranos. ¿Sabes? Él dice que quería llenar su vientre con las algarrobas, pero las algarrobas no eran comestibles para el ser humano. Solamente tenía a un comer lo más sucio del mundo, quería llenarse, pero no podía comerlas porque no eran comestibles las algarrobas. Quiero decirte que lo que el mundo te quiere ofrecer como algo delicioso no es comestible ni es sustancioso para tu propia vida. Jamás el egoísmo, la rebeldía y la necedad va a ser sustancioso para nuestra vida espiritual. Jamás, jamás, jamás. Jóvenes, este hombre, ese joven quería comer con los cerdos. Yo espero que en esta tarde, jóvenes, podamos aprender acerca de esta actitud. ¿Qué actitud tienes con tu padre? ¡Hello! ¿Qué actitud tienes con tu mamá? ¿Qué actitud tienes con tu pastor? ¿Qué actitud tienes con los hermanos de la iglesia y con otros jóvenes? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué actitud tienes? ¿Obedeces a papá cuando te piden algo? ¿O solamente vienes a la juvenil por querer tener un buen tiempo y no tener un buen tiempo con Dios? Dios, ¿sabes qué? Estás aquí no por casualidad, estás aquí porque tal vez, tal vez, Dios quiere tratar con nuestro egoísmo, con nuestra rebeldía y tal vez con nuestra necedad. Y Dios está queriendo ser buenos hombres y mujeres para la gloria de Él. No solamente vemos la actitud del hijo menor, pidió todo lo que tenía para sí mismo. Número dos, quiero que veamos, el hijo mayor. Bueno, el hijo mayor tenía una actitud, este, muy, ¿cómo se llama el que se llama la de acá? Egocéntrica. Él tenía una actitud egocéntrica. O sea, yo soy más chilo que Santiago, yo soy más guapo, este, mira, este, oh, mira que nadie se me ve, este, recién sueldo. Egocéntrica, o sea, elevada. Entonces, el hijo mayor tenía una actitud, jóvenes, egocéntrica, elevada. Ahora, el hijo mayor se quedó con el papá, ¿sí o no? Se quedó con el padre y el hijo menor agarró los bienes y se fue. Pero, ¿cuál es la actitud elevada del hijo que se quedó trabajando con su papá? Versículo 28. Alguien que lo pueda leer. Lucas 15, 28. Entonces, entonces, dice, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sabes una cosa? Se enojó el hijo mayor porque él pensaba que él, porque él se había quedado con su padre y su hermano se había llevado gran parte de la herencia. Él se enojó tanto. ¿Sabes una cosa? Debería de estar contento que su hermano estaba allí. Debería de estar contento que su hermano había regresado de nuevo. Pero su hermano pensó que era mejor que el hermano que había vuelto. Se enojó el hijo mayor. ¿Qué dice el versículo 29? ¿Alguien más que lo lea? ¿No habiéndote? Ya se me decía, ojalá, nunca me has dado ningún cabrito. Creo que necesitas un cabrito. Creo que necesitamos un cabrito o una vida, ¿no? Para que lo sea más fácil. Ahora, hermanos, quiero que veamos esto, jóvenes. Y dice, pensando mucho en sí, él estaba pensando tanto en su vida, ni siquiera me has dado un cabrito para gozar, o sea, para poderle pasar con mis amigos, ni siquiera he podido hacer eso. O sea, ¿qué más? ¿Tenía una mala actitud del hijo menor? Sí. ¿Y el hijo mayor empezó a tener una qué? ¿Una mala actitud? Tal vez puedes estar seguiendo en la iglesia y decir, se sale el pastor, me está cargando la mano de trabajo. Parece como si no hubiera otros para que trabajaran. ¿Y el hombre? Tal vez ahí viene el evangelismo y viene la EBDB, ese. Y ahí nos traen chicoteados, hermanos. El hecho de que estás aquí no significa que debemos de tener una mala actitud. Entre más hagas para el Señor, más recompensa tienes en el cielo. Tienes más bendiciones y le das la gloria a Dios en tu vida. Vemos, jóvenes, este, ¿qué actitud tan elevada tenía? ¿Alguien que pueda buscar? Eclesiastes 7.9, por favor. Hablando de, este dice la Biblia que se enojó, el hijo mayor se enojó porque su hermano había vuelto a casa. Eclesiastes 7.9, ¿qué dice? No te presures en que el Espíritu va a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice, no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Y luego dice ahí la Biblia en otras palabras, estoy poniendo mis palabras, solo en el envejo de los necios haya lugar el enojo. Entonces, jóvenes, no te debes de enojar si Dios está haciendo una obra especial en tu familia. No te debes de enojar. Jóvenes, lo primero que tú debes de hacer, cuando vemos esta actitud de enojo, dice, no dejes que el enojo te haga tu perder la cabeza. Ay, hoy no, pero ¿por qué hay? Mañana es domingo, no, mañana no voy a ir a la iglesia. Y el enojo nos hace perder la qué. Pues si quieres tú, ama, y cerramos la puerta. ¡Tas! Bueno, hermanos, eso sucede hasta nosotros muchas veces. ¿Sí o no? Nos hace perder, vivimos en la casa, estamos en la iglesia, pero tenemos una pésima actitud. ¿Sí o no? Tenemos una pésima actitud. Una pésima actitud. Ok, entonces jóvenes, una actitud muy, muy alta. Entonces, número uno, dije, hablé del hijo menor, que el hijo menor tenía tres actitudes muy malas. La egoísta, la rebelde y la necia. Número dos, hablé del hijo mayor, que tenía una actitud egocéntrica por enojón y era muy mentiroso. Dice el versículo 29, echaba muchas mentiras. ¿Sabes tú que hay muchos servidores que son mentirosos? ¿Sí o no? No, no, no. No, no, no. Mañana nos vemos. Mira, mira, dice el versículo 29. Lucas 15, 29. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, yo lo he vivido. ¿Alguien que lo lea? Yo estoy en medio secundario. No, él respondió, dijo al padre. Otra vez, hermano. Más él respondió, dijo al padre. He aquí tantos años que ciego, no habiendo obedecido jamás, y nunca me han dado ni un cartito para gozarme con mis amigos. ¿No habiendo de qué? Versículo 12, hermano, léelo. Por favor, versículo 12 ahora. Vamos a compararnos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Le repartió los bienes, y él dice, ni siquiera me has dado, o sea, está diciendo el hijo mayor, ni siquiera me has dado un cartito para gozarme, y al hijo menor le da todo. Si el padre le estaba dando al hijo, teniendo una actitud egoísta, ¿tú crees que al hijo mayor no le daba tan bien? Muchas veces nosotros queremos decir, ay, yo ya fui a la tienda, que vaya mi otro hermano, ¿sí o no? Este día ya fui, nos mandan a la tienda, nos mandan a la tienda, y van saliendo de la puerta de su casa y se encuentran al hermano cayendo en la escuela. Dice mi papá que vayas a la tienda. que vayas a la tienda y nos hacemos bien que tarugos tarugos sordos tarugos no yo no dije nada o sea bien mentirosos entonces aquí vemos la quita mentirosa del tipo una que yo voy a ir a número 3 quiero que veamos a este padre del hijo menor y del hijo mayor que actitud tenía el padre el hijo menor tenía una pésima actitud el hijo mayor tenía una pésima actitud pero que actitud tenía el padre el hijo mayor representa a los fariseos porque los fariseos eran que personas juzgonas que otra palabra hay criticonas hay otros que aparecen que dijeron hipócrita quien es un hipócrita quien es un hipócrita hermano yo no no te diría lo que significa no que te rebeles hermano es que es un hipócrita es que es un hipócrita yo no sé qué hago alguien que habla no puedo hablar o sea que con personas se lleva de lo mejor pero su espalda sabe alguien que va con esto lo que es el alto o rin santi espero que no se salga de mi palomita pero fíjate una hipócrita es alguien que te da una buena cara de frente pero le da la espalda entonces dice hablan pues y entonces vemos actitud mala en el hijo menor y la actitud mala en el hijo mayor pero ahora hablando del hijo mayor habla de los fariseos que decían pero no hacían y Cristo dijo que eran sepulcros blanqueados o sea ellos vivían en hipocresía decían pero no hacían ahora ellos representan a los fariseos pero ahora el padre que representa que actitud tenía el padre de ellos dos alguien que lea por favor el versículo 12 y el versículo 20 de Lucas 15 el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que le corresponde y le repartió los bienes le repartió los los bienes entonces el padre tuvo una mala actitud no que dice el versículo 20 ahora levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos y cuando uno estaba lejos le vio a su padre y que ha movido misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le abrió ahora aquí estamos viendo al padre que representa a Dios cuando un pecador se ha caído que pasó con este padre que actitud tenía dice que él le repartió los bienes y el versículo 20 dice cuando el hijo menor dijo por tanto volviendo en sí dice la palabra dijo el hijo menor cuando andaba con los cuerpos allá queriendo comer las algarro dijo tanta abundancia de pan tienen los trabajadores de mi padre y yo aquí ando mendigando pan muchos jóvenes mendigan el gozo del señor mendigan la vida cristiana cuando tienes todo en las manos de Dios tienes todo en tu vida nada te puede faltar entonces jóvenes vemos aquí que el hijo menor regresa aunque se llevó el dinero que no le correspondía este aún su padre tuvo tal vez que vender cosas y le dio todo y le dio todo lo que tenía sabes una cosa Dios dio a su único hijo a morir en una cruz del calvario y Cristo siendo Dios tomando la forma de hombre su cuerpo fue masacrado su cuerpo fue golpeado su cuerpo fue herido por nuestros propios pecados y aún viniendo a Cristo y conociendo a Cristo muchas veces le damos la espalda a Dios y nos volvemos al mundo pero aún así Dios está dispuesto está dispuesto cuando arreglamos con Él Él está dispuesto a venir de nuevo a Él Él está dispuesto a perdonar nuestras propias vidas entonces cuál es la actitud del padre en el versículo 12 y en el versículo 20 una actitud cuando volvió el hijo que le dijo ven hermano ven 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 que volviste te habías perdido pero aquí estoy aquí estoy y que dice el padre lo besó estaba contento yo escuché la historia de un cantante famoso secular que se llamaba Vicente Fernández y dice que cuando secuestraron a su hijo todos los días por la tarde todos los días por la tarde Vicente Fernández dice que se paraba en la puerta de su rancho y dice que volteaba para ver si su hijo iba a regresar todas las tardes todas las tardes si eso hizo un padre terrenal como es el padre que dice la Biblia aquí un padre que estaba siempre esperando a que su hijo volviera de nuevo a él y cuando le recibió vemos número uno el padre una actitud de amor nuestro Dios tiene una actitud de amor para conocer en nuestra salvación porque de tal manera por Dios al mundo te ha dado su hijo un ejército para que 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 él nos ama no solamente como ya no nos ama